En el corazón triste sollozo Unos cuantos días más de ausencia Dime niña que haré yo sin ti Unos cuantos días más sin ti Y escaparemos por el cielo, si Ay chica ven a mis brazos Que te quiero regalar un millón de besos Ay chica serás mi esposa Yo te llevo hasta el altar si tú me amas Unos cuantos días más de ausencia Dime niña que haré yo sin ti Unos cuantos días más sin ti Y escaparemos por el cielo, si Unos cuantos días más de ausencia Dime niña que haré yo sin ti Unos cuantos días más sin ti Y escaparemos por el cielo, si Unos cuantos días más de ausencia Y escaparemos por el cielo, si Unos cuantos días más de ausencia Y escaparemos por el cielo, si Unos cuantos días más de ausencia Dime niña que haré yo sin ti Unos cuantos días más sin ti Y escaparemos por el cielo, si Unos cuantos días más sin ti Y escaparemos por el cielo, si ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué? Esa… ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿De qué vamos a hacer? ¡Gracias! 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 TROPICOの市民たちは 必ずあなたに投票すると信じております 私はあなたに投票します 何票でも入れますぞ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!